Música Amor, mi corazón te pertenece hasta el final Después de conocerte ya mi vida no es igual Despierto con tu imagen tan pura y colosal Tus ojos son tan claros, inmenso manantial Tu boca palpitante, sonrisa angelical Que yacen en mi mente cual vigía en mi penal No, no, no puedo vivir sin ti No, no, no puedo vivir sin ti Música No sé si me merezca o es pecado mi pasión A Dios yo le suplico ganar tu corazón Si existe algún castigo o si vuelvo yo a nacer Que me inyecten veneno pa' volver a fallecer Tu boca palpitante, sonrisa angelica Que ya se lee en mi mente, cual vigíe en un penal No, no, no puedo vivir sin ti No, no, no puedo vivir sin ti No, no puedo vivir sin ti Música Música Música